A ver, senador, del 1 al 10, en donde 1 es lo más bajo, el 10 es lo máximo, ¿de qué tamaño es la crisis del PRD? Si lo más bajo cuesta, como nuestro piso casi para llegar al sótano, estamos en 1. ¿En 1? Es muy grave la crisis del PRD y no lo podemos ocultar. O sea, es dramático, están a punto, tú lo has dicho, están a nada de extinguirse. Sí, mira, yo creo que el PRD de manera gradual fue en un declive paulatino, pero se profundizó cuando surge Morena en el espectro político de izquierda, entre comillas, y se agudiza con el primero de julio, con los resultados electorales, perdemos tres estados muy importantes, nuestra joya de la corona, que era la Ciudad de México, Tabasco, Morelos, perdemos presencia importante en ambas cámaras, pero nuestro porcentaje de votación casi, casi nos hace perder el registro. Entonces, me han dicho algunos que esa es la crisis, yo les digo que no, por eso digo que estamos casi ya en el piso al límite, porque una vez que empiece a gobernar Morena en los estados que perdimos a nivel federal, muchos de nuestros cuadros se van a ver tentados o se van a ver inducidos por quienes van a entrar a gobernar, a que dejen al PRD y se vayan a ese barco. ¿Es una venganza de López Obrador? Yo lo pudiera interpretar así, creo que la virulencia que Andrés Manuel ha utilizado en su lenguaje antes de la elección hacia nuestro partido, se interpretaría así, pero en la vía de los hechos lo confirma. Se está llevando a nuestros cuadros, al PRD, prácticamente es un ataque constante hacia nuestro partido, entonces creo que nuestra crisis se va a agudizar ahora. ¿Por qué ese rencor o esa venganza de López Obrador? Pues yo creo que su paso en el PRD, a pesar de que lo hicimos jefe de gobierno, que lo hicimos dos veces candidato a la presidencia de la república, algo deberá de traer, con presión no te lo pudiera decir, pero no solamente sobre el partido, tal vez lo está particularizando en algunos de nuestros dirigentes, pero ahí se llevan a todo el PRD. Esos son los hechos, ahora falta lo que nosotros tengamos que hacer. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de la crisis del PRD? Yo creo que en su conjunto somos responsables todos de una u otra forma de la crisis que estamos viviendo. Yo voy a asumir alguna responsabilidad. Mira, nosotros siempre fuimos contrarios a las alianzas con el PAN y en este último proceso fuimos con el PAN por esa misma cerrazón de Andrés Manuel de que las izquierdas fuesen unidas. Su actitud de arrodillarnos y la dignidad de nosotros y eso nos obligó a ir con el PAN. Ahí perdimos un capital muy importante dentro de la izquierda que, si oigan, ustedes nunca iban y ahora sí fue. A ver, senador. Antes de la elección, cuando se dan todos estos acuerdos, se dan distintas alianzas y demás. Nosotros lo dijimos, te lo preguntamos a ti, se lo preguntamos a Jesús Ortega, se lo preguntamos a todos y todos decían que era la quinta maravilla, la alianza con el PAN. Hoy vimos que es un rotundo fracaso y nadie lo quiere reconocer. ¿Tú lo reconoces? Yo lo he reconocido. Yo lo he reconocido que el origen de esa coalición tal vez era bondadoso, el poder generar lo que en algunos estados fue exitoso a nivel nacional, no se replicó, pero que a raíz del resultado y al tiempo hemos visto que la ciudadanía no entendió por qué esa alianza... O sea, los tontos son los ciudadanos entonces. No, nosotros no supimos explicar por qué nos estábamos aliando y el resultado para nosotros tan dramático destruye cualquier argumento que nosotros podamos querer utilizar para justificar esa alianza. A raíz de los resultados, por supuesto que fue un fracaso para nosotros y para el PRD particularmente. Dime una cosa, ¿Morena es un partido de izquierda? No, yo no lo interpreto así. Morena es un conglomerado de muchas ideologías, es un trabuco que todavía estamos intentando descifrar, porque por un lado tienes a esos auténticos personajes de izquierda, pero por otro lado tienes a fundamentalistas. Sí, por ejemplo están diputados y senadores del PES que traen posiciones ultraconservadoras y por otro lado traes expriistas, expanistas... Bueno, hay una alcaldesa que tomó posesión en una ceremonia religiosa. Una ceremonia religiosa. Bueno, bueno. Sí, sí, es un trabuco, no lo pudiera yo calificar como un partido de izquierda, más bien es un movimiento que eso mismo va a empezar a degradar lo que vendieron en su momento como la alternativa del país. Te hice esa pregunta de la derecha, de la izquierda, mejor dicho, para comparar con el PRD. ¿El PRD realmente es un partido de izquierda? Con esta depuración que hemos venido teniendo, hemos venido ya definiendo una posición muy clara y creo que el PRD puede llenar ese espectro de izquierda que se va a empezar a desdibujar con lo que representa Morena. Por supuesto que sí, te voy a poner varios ejemplos. Nosotros estamos impulsando una agenda de derechos de las minorías. Una agenda que ahorita ya está rehuyendo Morena. El tema de la despenalización de las drogas que nosotros decimos que tenemos que avanzar sobre la despenalización de la marihuana. El tema de la amapola que ya el mismo secretario de la Defensa Nacional dijo esa pudiera ser una opción. Olga Sánchez Cordero, que se había caracterizado por la voz de vanguardia de Andrés Manuel, ahora patea el bote y dice, consultemos a la ONU. ¿Sabes en la vida de los hechos qué es eso? Ya estar eludiendo la responsabilidad que está en sus manos de proponerlo. El tema de la libertad o el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, que es el tema del aborto, ya nadie lo está tocando. Y ya dicen, híjole, es que pudiera, vámonos a los foros. Todos lo están ya escondiendo en los foros. El tema de los matrimonios igualitarios, ya no hay nadie que lo está tocando. Entonces eso ya le está haciendo quedar mal con su núcleo duro a los que les vendieron que era la opción de izquierda. Y el PRD ha venido a tomar una decisión de abanderar esas banderas programáticas y ahí nos vamos a diferenciar, sin duda. Por último, en esta parte, dime, ¿servirá de algo cambiar de nombre al PRD? A estas alturas lo dudo. Fíjate que estaba yo analizando las dos posibilidades que tenemos. Una era cambiar nombre, colores, lema, etc. Hoy lo dudo porque el PRD tiene seguramente hoy menos simpatizantes, pero los tenemos. Ahorita ya dudo mucho que cambiando el nombre, cambiando el lema, podamos nosotros realmente convencer a la gente. Creo que lo que lo va a convencer a la gente son los hechos en los pocos espacios que ahora tenga el PRD. Ahorita sí, no estoy convencido de cambiar el nombre. Gracias.